Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Noche de sorpresa se vivió en la edición número 41 de los American Music Awards en el Teatro Nokia de Los Ángeles, California. Una vez más se notó que a Lady Gaga le gusta ser el centro de atención, pues llegó en un caballo blanco. La noche transcurrió y Gaga durante su presentación al lado de Arc Haley con el tema Do What You Want, se disfrazó de Marilyn Monroe para cantarle al presidente Kelly. La emotividad de la noche estuvo a cargo de Jennifer López, quien ofreció un homenaje a Celia Cruz a 10 años de su deseo. Rihanna recibió el premio como ícono del año. La cantante originaria de Barbados asistió con su padre. Al igual que Rihanna, Miley Cyrus también fue acompañada por su progenitor, quien lució un look rockero. Ella en la alfombra roja portó un elegante traje sastre color blanco, lo que llamó la atención, pues no se caracteriza por ser recatada al vestir. Sin embargo, al cantar Wrecking Ball usó un bikini. Mark Anthony fue reconocido como artista latino favorito. Katy Perry interpretó Unconditionally vestida con un kimono queriendo simular la cultura japonesa, aunque también mezcló algunos elementos chinos. Por ello recibió varias críticas en su red social que la calificaron de racista por tratar de ser una geisha. Por otro lado, Cristina Aguilera lució este vestido blanco y llamó la atención, pues bajó varios kilos. One Direction, Justin Timberlake, quien fue el artista masculino más premiado, y Taylor Swift, reconocida como artista del año, también cautivaron con su presencia. Informó Yvon Chávez. Fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.